¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video y si estuvimos estuvimos fuera mucho tiempo, la última vez que subí video fue hace como un mes más o menos vamos a ver, 2 de septiembre y hoy es 7 de octubre, mucho tiempo, un mes y cinco días sin video la verdad es que es yo creo que el periodo más largo que hemos tenido sin video y sinceramente digo antes de empezar me gustaría darles una pequeña explicación sobre toda la gente que ya viendo por teología un muy buen rato, creo que se la merecen, no me quiero enrollar tanto, yo llegué a México como saben el primero de agosto y bueno durante ese mes hicimos me parece que tres videos y estaban sucediendo muchas cosas en mi vida y la verdad es que hubo un momento por ahí del 4, el 5 de septiembre donde como que todo me cayó de golpe y me di cuenta que necesitaba echarme un poco para atrás y replantearme todo lo que estaba haciendo, desde porterología, H.O., la escuela, el fútbol, todo o sea sinceramente me replanteé todo, sobre todo el por qué hago las cosas, el qué es lo que me hace levantarme ahora sí por la mañana y querer dar ese extra, querer hacer las cosas que hago porque hago muchas cosas por fuera y la verdad es que siempre he sido un fiel creyente, las cosas mejores hechas siempre son hechas por amor y si no haces algo por amor no vale la pena hacerlo yo me di cuenta que llegó un momento donde sentía que tenía que hacer videos, no que hacía videos porque me encanta hacer videos sino porque sentí esta presión de decir uy no he editado, uy no he grabado y durante mucho tiempo, sobre todo en la cuarentena antes de irme a España dije bueno es un bache, no pasa nada le voy a seguir metiendo, no sé qué, en Barcelona no lo tuve, de hecho me dediqué full a hacer videos, hacer videos, hacer videos hice muchísimos videos, me dediqué a editar completamente en Barcelona y crecimos muchísimo llegamos a los 100 mil suscriptores, conseguimos como 45 mil seguidores en 6 meses que es una locura a mi parecer, pero llegó este momento donde realmente me di cuenta que ya no me encantaba hacer siempre videos, o había algunos videos que no me llenaba hacer cuando haces videos todas las semanas, hay algunos videos que te emocionan más y otros que te emocionan menos pero generalmente te emociona hacer videos, o bueno, eso es desde el punto de vista que yo lo veo porque yo hago videos no porque tenga que hacerlo, no porque gane dinero, sino porque me gusta por eso empecé, por teología, no por otra cosa y entonces yo estaba editando este video y me di cuenta que me estaba costando mucho trabajo, me daba mucha flojera y entonces llegó un momento donde logré identificar y separar entre la flojera y decir que hueva la normal y decir, es que no me encanta lo que hago pensé que lo mejor es, claramente vamos a seguir subiendo videos, por teología va a seguir existiendo simplemente ya no va a haber videos todas las semanas o a lo mejor, sí, a lo mejor no, lo más probable es que no pero no quiero darles a ustedes, que son mi familia, como siempre lo hemos dicho videos que no estén hechos, ahora sí que con todo el corazón está muy cursi, sí, pero es la verdad no quiero entregarles cosas que estén hechas a medias no quiero entregarles cosas que estén hechas sobre todo porque piense que tengan que estar hechas quiero entregarles videos que realmente me llenen, que quiero enseñarles como son los días de partido, que a mí me encanta porque me encanta jugar y me encanta grabarme y me encanta ver mis errores y me encanta comentar los errores con ustedes y subirlos esos son, ese tipo de videos que realmente sacan lo mejor de mí pero hay otro tipo de videos que son más videos por hacer videos para nada más rellenar la semana y que haya subido un video en la semana y que no se quede sin video que realmente no sacan lo mejor de mí y solo lo, llegó un momento donde solo los hacía por tener que hacerlos y ni si ustedes se merecen eso, ni creo que yo tampoco entonces, no, sí, si no haces las cosas por amor, ¿para qué las haces? entonces prefiero hacer menos videos, pero videos que realmente crea que valen la pena hacer subidos a muchísimos videos que, justo que, sin más, ¿sabes? entonces es eso y es por eso que no había subido porque realmente le quería dar tiempo sobre todo, me puse a pensarlo mucho me puse a meditarlo mucho, a escribirlo mucho a platicarlo con la gente más cercana que he tenido y llegué a esa conclusión que no vale la pena darles cosas que no estén bien hechas pero bueno, perdón, seguramente sí me enrollé mucho más de lo que quería pero nada, estamos de regreso les digo, no va a ser tan seguido pero aquí nos vamos a seguir viendo cuando suba, van a ser los jueves a las 8 de la noche como siempre, hora de México y nada, familia, muchísimas gracias por estar por acá si eres nuevo en el canal, seguramente no seas nuevo si te acabas de chutar todo esto pero bienvenido, suscríbete me encantaría tenerte en esta familia yo soy Rolfo Pichardini aquí hacemos videos para porteros y si no eres portero y eres delantero o algo así pues puede que te sirva para entender mejor a tus oponentes, ¿no? espero que te guste mucho el video es un video un poco más corto son mis atajadas favoritas de Barcelona lo mejor que pude recopilar y nada ¡ahí! ¡no! ¡hazte ya, chingas! ¡hazte para la derecha! ¡derecha! ¡ahí! ¡hazte ya, chingas! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! Fue una, fuerte! ¡Yeah! ¡Bien pi işem! Fuera! ¡Bien pi işem! ¡Aaah! ¡Fuera! .- !L себя rustен. ¡Fuera! ¡Toma! ¡Fuera! Buena Que buena 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 Que buena 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 familia eso fue todo por el día de hoy nos vemos muy pronto espero que les haya gustado muchísimo si eres nuevo no suscríbete deja tu comentario y nada nos estamos viendo